Hola amigos de youtube les saluda Slifer21 en esta ocasión les vamos a enseñar como descargar los temas de alien este que ven aqui y muchos otros mas lo primero que tienen que hacer es descargar el link es este es de megagloba lo copian copiar se van a su navegador favorito yo tengo el google chrome de mi opinion creo que es el mejor van a pegar inmediatamente desaparecerá esperan los 45 minutos que se nos piden no pesa nada solo pesa 129 mega le dan a descargar normal yo no porque ya lo tengo una vez descargado una vez descargado se van a ir a esta carpeta abren aqui el programa esperan un momento esta un poco lenta aqui selecciono aqui selecciono el tema que quiere son cuatro temas de alien esta el alien x2 el alien mox el dacta y el inverter yo seleccionare bueno este es el que tengo el dacta no lo voy a aplicar porque yo se defiende una vez aplicado el tema se vera asi de esta forma la carpeta cambiaran y tendran una apariencia un poco mejor para su windows speed bueno espero que les haya gustado suscribanse y comenten les hablo Slifel21 hasta la proxima